Para ser una buena cantante hay que tener mucha versatilidad. Por eso yo puedo rockear. Y también canto grupero. Esta noche no será la excepción. Conocerán una más de mis facetas. Yo no confío en mí. ¿No confías? No puedes estar tan insegura, Vivi. Necesito que explotes en el escenario. Que esa inseguridad que tú tienes tiene que ver con el perfeccionismo y con otras cosas tuyas. ¿Te digo quién es tu peor enemigo? ¿Quién? Tú. Yo era como la más ordenada. Que estaba peinadita, que estudiaba. Y te presumían. Estás cansada de ser tan perfecta. Sí. Y tienes que entender que a veces podemos ser imperfectamente perfectos. Y eso es lo que ha sido una carga para ti. Sí. La emoción que te está frenando es la vergüenza. No permitas que ni el miedo, ni la vergüenza, ni la pena te quiten lo que más deseas. Vivian, te voy a pedir que te vayas a posición. Tienes una gran canción y esta puede ser una gran noche para ti. ¿Estás lista? Sí. Perfecto. Pues que tu mami te desee suerte. Para que puedas comenzar a cantar, porque Vivian nos canta un tema que es un gran éxito de María José. Adelante, corazón. No, no puedo comprender porque el amor nos llena de sorpresas. Su perfume me envolvió y ahora de repente se evapora. Se me escurrió dentro de la piel y fui mucho más allá, rebasando mis fronteras. Me llegó la soledad, pero tengo que escapar, a vivir con nuevas fuerzas. Adelante, corazón. Adelante, corazón. No llores más. El camino aún es largo para amar. Tienes que latir muy fuerte. Tienes que latir muy fuerte, que la vida espera ya. Loca, yo lo pido entre mis manos, dormí entre sus brazos. Y mientras yo estoy llorando, él con ella reirá. Adelante, corazón. Adelante, corazón. Adelante, corazón. Adelante, corazón. No pares más. Que la vida sin dolor no, no es tan igual. Es inútil morir de amor. Oh, 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 oh. Una gran presentación de Vivian. Adelante, corazón. Wow. Nos encanta verte, Vivian. Adelante. Vamos a escuchar al jurado esta noche, Lola Cortés. Fíjate que durante muchos, durante un momento en mi carrera, me retiré un tiempo, no porque no pudiera cantar, es por el miedo que me empezó a dar salir al escenario y echarlo a perder. Los años que me retiré, lo que hicieron fue ayudarme a entender que soy humano y que no soy perfecta. Y que no puedo cargar con un peso tan grande en mis hombros. A lo que voy con esto. Tienes la voz. Eso es indudable. Desde el primer día que te paraste aquí. Pero, ¿qué me sucede? Que no te veo avanzar. Pero lo que he visto, yo he visto un avance abismal. Eso es lo que siento que no está sucediendo contigo. Al principio sí, y ahora siento que quieres ser tan perfecta que no sale la Vivian que se mostró la primera vez. ¿Sabes, Lola? ¿Puedo? ¿Puedo? Ah, sí. Perdón, con el debido respeto que me mereces, te amo, eres mi hermana, todo. Ajá. Pero yo lo que estoy sintiendo ya es algo como casi personal. ¿Yo con ella? Sí. No puede ser que con el talento que sabemos que tiene Vivian, seas creo que la única. O sea, los maestros lo notamos, el público lo nota. Todo el avance que ha tenido Vivian. Todos los retos que ha vencido Vivian. Y no puede ser que semana tras semana la están atacando, 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 atacando. Eso como que ya no estuvo padre. Ok. Si se hablan de inseguridades, este tipo de cosas la hacen insegura. Bueno, a ver, Lau. La cosa es fácil, es muy fácil, ¿ok? ¿Qué me pasa con Vivian? No se está haciendo para atrás, pero está estancada. A mí no me sirve una... Permíteme. A mí no me sirve un artista que se estanque cuando yo vi que llegó una guerrera al escenario. Y ahora veo un estancamiento y me estoy enterando que es por temor. Entonces, yo en algún momento se lo dije a Santiago. Yo no quiero un niño que se aterre al subir al escenario. No, Vivian no se aterra. No, yo no me aterro. No, sorry. Vivian no se aterra. Pero entonces, ¿por qué no avanzas? ¿Por qué estás estancada? Yo he comprendido muchísimas cosas de todos mis maestros y pues yo siento que sí he avanzado muchísimo. Ok, entonces, si tú estás comprendiendo muchas cosas de tus maestros, entonces perdónenme, entonces los que se están estancando son ustedes. No, 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 no. Porque ella está diciendo que está haciendo exactamente lo que ustedes dicen y yo no veo un avance. O sea, tú estás aquí para juzgar a los alumnos. Eso te lo puedo respetar y te lo puedo rebatir. Sí, pero ellos son una extensión de los maestros. Pero no estás para juzgarnos a los maestros. Ahora te lavas las manos porque no voy a decir más ustedes. No, no me estoy lavando las manos. Estoy defendiendo a mi alumna, más no me estoy lavando las manos. Estoy defendiendo a mi alumna porque constantemente está siendo atacada cuando ha hecho excelentes presentaciones. Yo lo sé. Y están diciendo que no da pasos adelante. Sí da pasos adelante. Y sorry, pero no estamos aquí para juzgar el trabajo de los maestros que no sabes qué semanas nos hemos pasado. Yo estoy aquí a mí. Yo tengo un contrato que dice que yo tengo que ser jurado. Yo estoy juzgando el trabajo de Vivian y el trabajo de Vivian está estancado semanas atrás. Bueno, para mí no es así. Semanas atrás. Yo siento que de repente están nominando a gente que está valiendo la pena de manera impresionante y están dejando pasar con burros botones verdes a gente que tuvo errores garrafales. Y mientras esto siga siendo así, yo me retiro. Con sus permisos, señores. Muchas gracias. ¿Cómo? Laura, sabemos que estás teniendo diferencias con Lola. Bueno, ahora me gustaría que en el corta comercial sí pudieran hablar. Yo creo que cualquier diferencia que puede tener se puede hablar. Así que Vivian, tú tranquila, ¿ok? Tú respira, tú tranquila. Me gustaría escuchar a Alicia. A ver, está un poco la atmósfera bastante subida, ¿verdad? Estoy de acuerdo con Lola. Porque hay otros niños, no se deben de comparar, pero te doy un ejemplo. Y eres la más grande, entonces eres una niña que tiene mucha capacidad, pero también entendemos que estás en un proceso de cambio. De la niña a la jovencita, sabemos que tienes una gran voz. Yo siento que hay tensión, estás demasiado preocupada. Y creo que a lo mejor las sentencias que has tenido o los rojos te ponen en duda. Pero la cosa es que aprendas a superarlo, mi amor. Te voy a decir por qué. Porque un artista tiene que aprender a soportar la crítica y sentirse de que lo que tú haces, lo haces bien, lo haces correcto, desde el fondo de tu alma. Entonces, sí, en las llamadas de atención con los rojos es también para ver la manera en que ustedes lo pueden superar. Sí, mis maestros me han ayudado muchísimo a superar eso. Entonces, no es por mal, no es mala energía, mala vibra o que sea personal. Es para que tú puedas aprender a manejar toda esta cosa que es el espectáculo y totalmente tienes que aprender a disfrutar el escenario. Sí, siempre lo disfruto. Gracias. Gracias. Ok. Muy bien, Luis Coronel. Yo lo que te puedo decir, Vivian, en el consejo que yo te doy siendo curado de la Academia Kids Lala es yo miro que has avanzado mucho. Paso tras paso te estás dedicando más hacia la música. Pero yo no tengo tanta experiencia, Vivian. Ok, yo tengo 17 años, tienes 14. Yo al igual todos los consejos que ellos te dan a ti, que dan a todos los niños, yo los tomo a lo personal, Vivian. Porque yo nunca tuve un maestro que me enseñara vibrato, que me enseñara lo que tenía que hacer. Ok. Yo estando aquí también lo tomo como una oportunidad. Para mí estando aquí en esa silla es un sueño que se me está cumpliendo. Estando con ustedes como mis hermanitos. Ok. Me parte el alma cada vez que uno llora. Me da alegría que cada vez uno de ustedes les den sorpresas, que se alegren, que lloren de la emoción. Ok. Pero en lo personal, respeto las decisiones de los jurados. Gracias. Ok. Pues momento del veredicto. Lola Cortés. Lo que voy a hacer es... Y lo que yo quiero pedir que es esto. Yo en algún momento, y se lo dije a Vivian ahorita, me hice a un lado para poder entender qué era lo que pasaba. Las críticas para los artistas son durísimas. Pero cuando uno logra pasar eso, ella lo va a mejorar. No estás mal, no eres mala cantante. Yo voy a tener que dar el botón que en algún momento, si yo lo daba, usted señora me dijo, si das ese botón, lo tengo que poner yo. Siento mucho que esto haya llevado a una discusión familiar. Espero que mi hermana se tranquilice. Te lo digo, esto no termina aquí. Y algo que dice Ingrid al final, y ni siquiera hemos terminado, solo estamos nosotros sentenciando. Pero por favor, ella no puede dejar de cantar nunca y solo se va a tener que probar. No, y yo no lo quiero dejar de hacer. Exacto, y esto es un... Ella me lo ha dicho siempre. Y esto es un jale de orejas. Que no lo quiere dejar. Y la verdad, Vivi, me encantaste. Trató de dar y creo que lo dio a mí. Sí. Pero hoy tienes un botón, mi amor. Muchas gracias, señora. Muchísimas gracias. Botón rojo para Vivian. Le pido a Alicia que me diga cuál es su veredicto. Vivian, tú lo haces bien. Pero este botón es porque yo quiero que seas mejor. Va a ser mejor. Vas a aprender a superar todo eso con muchas... Con mucha garra porque nosotras las mujeres lo podemos. Somos muy fuertes. Dos botones rojos. Gracias. Por lo tanto, está a la espera de la decisión final. Luis, ¿qué pasa, Luis? Es difícil esta decisión, la verdad, porque aún ya estando sentenciada. Vivian merece estar en este escenario. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué he sido una guerrillera? Yo quiero estar en este escenario. ¿Por qué? Porque he luchado por estar aquí en este lugar. Yo creo en ti. Siendo jóvenes, 17 años, tú 14, mija. Todo se puede. Uno verde para Vivian. Todo se puede, mija. Esta no fue una buena noche para ti, pero sabemos que todas estas críticas te van a ayudar para que cada vez tu canto sea mucho mayor, sea mucho más grande, ¿cierto? Sí. Un momento de ir con mamá. Gracias. Mi amor, me encantaste, amor. Perdona, me encantaste, amor, me encantaste. Te quedamos, ¿vamos? Creciste, crece. Mami, te quedamos. Vamos. Espira.